Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, informó que el país registró un incremento del 25% en las exportaciones en comparación con el año pasado. Durante una gira de trabajo por el Estado de Michoacán, detalló que esta entidad formó parte fundamental en ese incremento. Los últimos dos meses exportamos más 22.7, el penúltimo y el último 25% de incremento en las exportaciones agrícolas mexicanas, así es que dentro de ellas Michoacán ha sido fundamental. Luego de recalcar que no hay sude ejercicios en la dependencia que encabeza, el funcionario federal dijo que hay un incremento del 11% en el presupuesto para el campo, por lo que se llegó a una cifra de 92.147 millones de pesos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.